San Vicente, por suerte, es un municipio que viene bastante ordenado. Este mes que pasó, nos bajó más de un millón de pesos en el tema de las quitas de los fondos y lo que recaudamos nos complica un poco. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo cordón cuneta, seguimos haciendo empedrados, seguimos haciendo recuperación de vertiente, seguimos haciendo techo para la gente, que ese programa anteriormente había, no hay. Entonces hoy, gracias a Dios, estamos todavía accionando. San Vicente es un municipio muy pujante, con mucha fortaleza, con mucha fuerza. Hemos comprado una moto liberada nueva en el día de San Vicente, que fue ayer. Y bueno, esto nos ayuda también para los caminos aterrados, que tenemos muchos caminos aterrados. Pero en sí, estamos bien. Las crisis, a veces los momentos difíciles son para ver hasta dónde somos capaces y buscar la solución. Y bueno, en eso estamos, en eso estamos fortalecidos con toda la sociedad, en paz y trabajando. Y en el tema de sueldo, están al día. El gobernador, bueno, ha lanzado un bono para los empleados públicos. ¿Ustedes piensan imitar esto? Nosotros siempre, al día, primero que hacemos es pagar los empleados municipales. Nosotros desde el municipio de San Vicente, a principios de año ya, nosotros estamos dándole un 30% de aumento a todos los empleados municipales. Yo no creo que vamos ahora, yo tengo que terminar de pagar el 30%, después tengo que aumentar el salario familiar y aguinar lo que viene. Yo no me comprometo y no creo que vamos a poder dar eso porque nosotros ya le dimos el 30%. Después sí, fin de año, si Dios quiere, vamos a ver de dónde sacamos los recursos para darle un bonito para fin de año. Pero eso es para fin de año. Claro, pero piensa igualmente, van a tener un pequeño bono a fin de año. Pienso que sí, sí, si Dios quiere, de algún lado vamos a sacar, pero no los tres meses o lo que faltan, eso es imposible, porque a mí me falta todavía 5% para terminar de completar el 30% que he prometido por la gente. Respecto a los pedidos de la gente y demás, ¿ha aumentado, ha incrementado la asistencia social del municipio y los pedidos de la gente? Sí, eso es lo que por ahí más nos preocupa, el tema de la parte social. Mucha gente pidiendo, mucha gente tratando de hacer algo para vender en la calle también. Eso aumentó mucho, antes no se veía mucho y ahora vos ves gente con... Pero todos los días vendiendo algo, hacen chipa, hacen bollo, hacen pastelito, empanada, fin de semana hacen galeto, bueno, ahí se nota la necesidad que la gente también sale a revocarse, hacen bam, salen a caminar y venden. Entonces eso es algo que nos preocupa un poco, un poquito más, y lo que nosotros estamos dando más prioridad, y yo le digo a mi gente, que es el tema salud, ¿sí? Con la salud no se juega, entonces tenemos mucho requerimiento, mucho traslado, mucho combustible para llevar a la gente, pero ahí en esa parte uno no puede decir que no, tiene que estar ahí al lado, pues es un momento difícil, ¿sí? Y bueno, pero gracias a Dios estamos pudiendo contener, estar, dar el pasaje, llevar, mandar la combi que lleve a los enfermos, darle combustible que vaya con su auto, pero estamos comprando un pasaje a Buenos Aires o algo, pero le estamos conteniendo.